Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas. A las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General, Arturo Curatola. Estimados oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Una nueva emisión de Italianos y sus negocios, que como ustedes saben, es programa auspiciado por la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Cámara que es bueno recordar que tiene 136 años. Tenemos filiales, nada más y nada menos que 74 filiales en 47 países. Nuestros socios son grandes empresas, pequeñas empresas y profesionales, los cuales también forman parte hasta de la comisión directiva. Tenemos a Francisco ahí. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. A quien escuchan es a nuestro conductor, Francisco Tosi, estrella de este programa. Bueno, también aprovecho para una muy buenas tardes para Gerardo, que es nuestro aliado incondicional, y por supuesto para todo el público y toda la audiencia de cada jueves, ¿verdad, Arturo? Y de cada domingo también, ¿o no? Claro, efectivamente, los domingos retransmitimos este programa por AM 660 de 13 a 14 horas. Así que mandamos un saludo también a todos los oyentes. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña presentación, ¿te parece, Arturo, de los dos invitados de hoy? Perfecto, adelante. Mira, en primer lugar vamos a tener a uno de los casos que me parece que son emblemáticos para algo que siempre Arturo está planteando, que es la iniciativa, el espíritu emprendedor que anima a los italianos que ha venido a la Argentina. De hecho, hoy tendremos con nosotros a Gaetano Salierno, que vino desde Italia, él es de Nápoles, en el año 2013, y ha hecho una importante carrera corporativa en ENEL, en EDESUR. Bueno, él nos va a contar dentro de un rato, pero después ha decidido, digamos, hacer un emprendimiento personal, con mucho empuje, específicamente de logística, pero él ya venía también llevando adelante un emprendimiento muy importante de venta online, que ahora está, obviamente, que arde. Así que creo que va a ser un caso muy interesante, un hombre de 47 años, por lo tanto joven, no tan joven como nosotros, ¿no, Arturo? No, por supuesto, nosotros somos testigos de la época moderna. Claro. Bueno, y después, en la segunda mitad, va a estar Gustavo Pena, del estudio Mazars, que hoy ha tenido, y aprovecho para mostrar y hacer saber a la audiencia, que la Cámara de Comercio de Gran Argentina produce, dado que ahora no se puede estar presentes, una cantidad de eventos a través de la web, donde uno se inscribe entrando al portal www.cci.com.ar, pero también, si uno pone directamente en el buscador, Cámara de Comercio Italiano en la Argentina, también lo dirige ahí, y ahí uno se inscribe. Y Gustavo Pena hoy, justamente, llevó adelante uno de los más escuchados, hoy hubo, creo que más de 40 personas, de 40 conectados, porque en realidad son contactos, todas las novedades fiscales, las novedades tributarias, que en este momento están, yo no sé si son tan importantes como el COVID, porque obviamente la salud es lo esencial, pero creo que lo financiero y lo tributario hoy viene justo después, ¿no te parece, Arturo? Estamos hablando de la salud de las empresas. Claro, claro, claro. Estamos hablando de la salud de las empresas, y yo creo que también vale la pena comentar que el día 7 de mayo, vendría a ser el viernes, la Cámara de Comercio Italiana tiene otro webinar, otro evento digital, que son los temas laborales de actualidad en tiempos de COVID-19, promovido por el estudio Becar Varela, va a estar el doctor Galli conduciéndolo, con lo cual prácticamente una vez por semana o dos vamos a tener este tipo de acontecimientos digitales que reemplazan aquellos presenciales que ya son tradicionales de la Cámara de Comercio, ¿no? Así que... Mirá, tengo una novedad ya que estás hablando de este tema, ¿no? ¿Vos sabés lo que significa la inteligencia artificial aplicada a los negocios? Bueno, vamos a entregar próximamente a un profesional que es Alejandro Galassi, director de datos y tecnologías de Neutraliz, empresa de inteligencia artificial, EUNALIS, que nos va a explicar perfectamente cómo se trabaja actualmente, que no es sencillamente como hacíamos nosotros en otros tiempos. Es decir, la inteligencia artificial aplicada a los negocios. Va a ser una entrevista importante también porque nos va a mostrar el otro aspecto de lo que está aconteciendo hoy cuando estamos trabajando alejados, alejados de nuestros comercios o de nuestras oficinas, ¿no? Claro, y además la inteligencia artificial hoy está prácticamente presente en todas las actividades. Inclusive hoy en los medios en Italia se está difundiendo la opinión de una científica norteamericana, Jennifer Doudna, que fue hace ocho años una muy conocida y celebrada por sus desarrollos en ingeniería genética, y ella está diciendo que gracias a la inteligencia artificial y al uso de robots están acelerando los tiempos en la búsqueda de la vacuna, que por los procedimientos que tienen y los protocolos, antes llevaba un tiempo, hoy se lleva un décimo de ese tiempo y se acelera de esa manera los tiempos. Tal vez sea una aceleración que todos nosotros hoy estamos, o no estamos viendo directamente, pero que detrás, digamos, de lo material y detrás de lo tangible, está ocurriendo una verdadera revolución digital. Y esto que vos apuntás, Arturo, de la inteligencia, digamos, de la inteligencia digital, barra artificial, barra cibernética, barra informática, es realmente un tema esencial porque es el gatillo de la productividad. De la misma manera que a partir de los 90, el mundo pudo tener un salto de productividad gracias a la Internet y a los teléfonos celulares, se piensa que ahora va a tener a través de la inteligencia artificial. ¿Qué te parece, Arturo? Me parece que tenemos que adecuarnos y prepararnos para los nuevos momentos que se adecinan, y sobre todo tenemos mucha gente de PyME de la zona oeste que nos está escuchando en este programa o nos va a escuchar el próximo domingo, y que es interesante que lo sigan porque es una forma de encontrarle la cabida a cómo va a desarrollarse los negocios de una manera absolutamente distinta, ¿no? Digamos que hay metodologías como la que hace Nelson con claves, que le va diciendo día a día cómo va aconteciendo los negocios de la competencia, pero no solamente por un desarrollo numérico, sino inclusive le dije cuántas personas están cerca de él, cuántos son los que pueden comprar. Es decir, hago informaciones a cada instante, digamos un bombardeo de informaciones que nos permita a cada uno de nosotros verificar la posibilidad de desarrollo, ¿cierto? Creo que va a ser muy interesante también esto. ¿Vos compartís que después que salgamos, si Dios quiere, del COVID-19, el trabajo va a cambiar? Va a ser otro mundo, directamente, porque mucha gente no solamente va a trabajar de su casa, de otro lugar, sino que también va a producirse otro sistema de ventas totalmente distinto. Ahora se están desarrollando, por ejemplo, las ventas a domicilio. Hoy me trajeron hasta chocolate en mi casa, ¿no? Te di chocolate porque quiero tomar, comer algo dulce a la noche. O sea, no solamente el carnicero, hasta el florista te ofrece traer a tu casa. En una palabra, no solamente cuando se levante todo esto, sino que va a haber un cambio que va a hacer despertar a los empresarios que están haciendo ahora, por obligación, hacer un desarrollo totalmente distinto de otra manera, ¿no? Sí. Creo que sí, que va a ser un cambio muy abrupto, muy importante, ¿no? Bueno, es un cambio obligado, ¿no? Claro, bueno, todos los caminos van por Roma, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la Cámara de Comercio, y decimos, ¿qué tenemos que ver nosotros con Japón o con China? Bueno, tenemos que ver, finalmente, todo va a llegar a Roma. Esto es igual, la tecnología, todo va a hacer pasar por la tecnología, porque los cambios son realmente inusitados y hasta violentos, causados por esta pandemia que hace que de alguna forma tengamos que hacerlo sí o sí, porque los que estamos en casa, como haciendo otra transmisión, que la estamos haciendo vía telefónica, antes podía ser una gran excepción, y ahora es normal, contamos congelados los controles, pero felizmente nosotros podemos tener, a través de este medio, no movernos de casa y seguir haciendo el programa, ¿no? Y digamos que llevamos casi un mes y medio haciéndolo así. Sí, exactamente, ya hemos superado doscientos y tantos programas, así que seguimos haciendo para que nuestra gente sepa a nuestros empresarios que hay muchas otras posibilidades. ¿Vos sabés que vamos a tener otro señor, digamos, entrevistándolo, que es un productor axtech, que se nombre dice, vamos a sacarle el jugo a las nuevas herramientas de la tecnología? Justamente es un hombre que se dedica a la agricultura, pero que aplica tecnología absoluta, ¿cierto? Alta tecnología. Alta tecnología, que tiene, por ejemplo, cómo es el riesgo de erosión, cómo es la compactación de los lotes, cómo son las temperaturas, el balance hídrico, la deficiencia, todo esto a través, en Santiago del Ecero, que no es, digamos, un lugar apto, sumamente apto, o como le llaman los campos flor, sino que son campos que tienen que trabajarlos duramente con mucha tecnología. Mira, Arturo, hablando de alta tecnología aplicada a la agricultura, yo me permito ahora presentar a Gaetano Salierno, que nos va a hablar de la alta tecnología aplicada a la logística y a la venta. Gaetano, ¿estás allí? Estoy acá, buenas tardes, ¿qué tal Arturo, Francisco? Hola, ¿cómo estás, Gaetano? Mucho gusto. Muy bien, gusto, gracias. Yo le voy a contar a los oyentes que ayer estuvimos hablando con Gaetano un poco de cómo desarrollar la entrevista, y creo que hablamos media hora, con lo tanto vamos a tener que sintetizar un poco, pero lo que sí aprecio es que lo mejor es escucharlo a él, y no escucharme a mi Gaetano. Has venido acá en el 2013 desde Nápoles, ¿y qué pasó después? Y pasó que transité un tiempo con una empresa de distribución eléctrica, Edesur, que todo el mundo conocerá, y el grupo Enel, que acá en Argentina es un grupo importante, un grupo italiano, claro, de propiedad italiana, de una empresa que es hoy la más grande del mundo de energía, que tiene en América Latina 15.000 personas trabajando en distribución y generación eléctrica. Y luego, de seis años, me lancé en una aventura propia, decidí pasar del mundo corporativo, luego de 20 años, una empresa. Contanos, contanos cómo fue la decisión, que creo que Arturo justo es un coleccionista de esos casos. Dale, a ver. La decisión es que la Argentina tiene, representa un ecosistema que motiva mucho a los empresarios, digamos, por un lado lo motiva y por otro lo asusta a veces, pero digamos, hay muchísima gente que tiene emprendimientos propios, que se lanza, que intenta, se lanza porque hay por pasión, a veces se lanza por necesidad, pero la verdad es que el círculo de amistad está lleno de empresarios. Así que yo, por puro caso, charlando con un amigo, y él conociendo mi experiencia, 20 años dando vueltas por el mundo. Porque vos habías estado en cualquier lado menos en PYME. Yo había estado en cualquier lado de grandes empresas, corporaciones, menos en PYME. Y es un sueño que muchas veces es una pasión que todo el mundo va cultivando en el tiempo y con la madurez llega la gana de intentar un camino propio. Así que la verdad es que de una charla a la playa entramos en un mundo hecho de riesgo, empresa a veces real, y nada, y empleo, si querés, ¿no? Que es la parte más interesante de la ecuación. ¿Y entonces qué pasó? Y así que pasó que me llegó la propuesta de comprar y desarrollar una empresa que operara en logística y en el e-commerce. ¿Eso fue en diciembre del 2019? Eso fue en diciembre del 2019, así es. Entramos en esta aventura nueva, había ya, la empresa existía, la logística era una empresa de socios argentinos de edad avanzada, el e-commerce era una experiencia nuestra que venía creciendo mucho en el rubro de los electrodomésticos y electrónica. ¿Cómo se llama la empresa, Gaetano? La empresa de logística se llama Laserlogger. ¿Y la de e-commerce? La de e-commerce se llama Online Store. Online Store.com.ar Que vende mucho, como vos comentabas, ¿no? Vende bastante, vende bastante. Vende, la verdad, que cada mes rompemos un nivel, un record. Sí, vende mucho y está, yo creo, nos está moviendo con máxima flexibilidad aprovechando lo que la nueva tecnología ofrece y que la verdad es también que el mercado va descubriendo. Así que todos los días estamos en contacto con nuestros clientes y vamos entendiendo cómo cambia la forma de comprar desde la comida hasta los electrodomésticos, los autos. Nosotros en particular nos concentramos en electrodomésticos y productos de gourmet como aceites, vinos o motores y vamos un poco navegando en este mundo de las necesidades. Así que, nada, eso es un poco la experiencia que estamos haciendo y realmente sentimos que el país tiene mucho potencial. Contanos, contanos, Online Store es una empresa que vende electrodomésticos, con una gran cantidad entre las más, digamos, de más volumen de la Argentina y de ahí vos decidiste, conociendo mucho de logística, comprar en diciembre del 2019 esta empresa de logística. Contanos cómo es el modelo de negocio de eso. Es un modelo integrado, donde nosotros creemos que la cadena del valor para que el cliente realmente tenga una experiencia satisfactoria, totalmente satisfactoria, es importante integrar. A la venta de cualquier producto, la logística. Así que es necesario curar, el servicio termina cuando el cliente empieza a usar el producto realmente. Es un poco el modelo Amazon, si querés, ¿no? Pero, obviamente, en escala mínima, en regional. Pero nosotros nos preocupamos no solamente de hacer acuerdos con las grandes empresas europeas o americanas de electrodomésticos o electrónica, sino que directamente nos ocupamos de la logística hacia el cliente final. Esto, siendo Receptoría Andreani, podemos llegar a todo el país y siendo una empresa que tiene 25 años de experiencia, tenemos contrato con todas las grandes transportistas nacionales. Permíteme, me quedo con la palabra, el nicho, que es un mundo de necesidades. O sea, esta pandemia ha producido, evidentemente, necesidades distintas en las cuales ustedes están adecuando, evidentemente, y van a crecer en la medida que la necesidad de la gente siga creciendo. ¿Me equivoco? No, 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 no te equivocas. En realidad, nosotros, la pandemia, obviamente, como casi todo el mundo, la estamos viviendo en el día a día. Entonces, al principio parecía, no sabíamos si íbamos a poder operar. Por suerte, desde el día número uno, hemos podido vender, entregar, porque realmente son todos los productos, los vinos, aceite, hasta los electrodomésticos, electrónicos, son productos esenciales, porque una pandemia no puede vivir sin una heladera, o sin una cocina, o sin una nace. Así que podemos vivir. Ahora, lo que estamos descubriendo es que también hay un trend, una tendencia de las personas en curar su cocina, en curar sus electrodomésticos. Las personas, de verdad, invierten porque confían mucho en marcas, muchas italianas, por ejemplo, Ariston, somos un gran, el número uno, como importador de Ariston, Italia. Las personas entienden que es realmente una inversión. Así que lo hacen con seguridad. También, a veces, las flotaciones del dólar, ¿no?, incentiva y motiva a los clientes a cuidar sus ahorros comprando bienes durables. Así que, nada, estamos un poco acompañándolo en ese crecimiento. O sea, vos decís que en estos momentos, cuando hay incertidumbre, bueno, justamente del valor de la moneda local, la gente trata de, de alguna manera, protegerse de ese valor y, bueno, o compra dólares o compra bienes que son dolarizables. Así es, así es. Lo compran porque los usan. En primera instancia, nadie compra una ladera para mirarla. Díganme, evidente, hay un fin útil a la compra. Pero, sobre todo, como vos decís, sienten que reciben un valor por lo que invierten. Es un poco, psicológicamente, es exactamente la antítesis de la moneda local. Claro. El peso te da una sensación que es una moneda, un papel inútil, digamos, que la cuya tendencia es hacia la inutilidad. Antes Arturo estaba hablando de la alta tecnología aplicada a la agricultura y yo le dije que, justamente, vos por ahí nos podías hacer un breve comentario porque también, dentro de los productos que venden y que transportan, hay productos gourmet, prácticamente, tanto de bodega como de conservas. Así es. Hemos, hace unos meses, una bodega mendocina nos pidió, como tantas pymes, nos están pidiendo de poder usar nuestra experiencia tecnológica, sobre las plataformas como Mercado Libre o nuestra misma plataforma web. Hay muchas pymes, como la mendocina, esta bodega que vos mencionabas, que nos pidió de poder aprovechar esta experiencia. Y, por ende, introducimos, incluimos los productos de calidad a nuestra oferta. Y la verdad es que el modelo es perfectamente replicable. Y, al mismo tiempo, la pymes no necesita invertir en desarrollo propio, tecnología propia. No hace falta. Hoy día, el mundo de la tecnología es un mundo de colaboración. No es un mundo de desarrollo propio. No tiene ningún sentido estar desarrollando software o comprar o contratar personas exclusivas. Es un gasto realmente innecesario. Claro, o sea, ustedes son la plataforma para que otro, digamos, ofrezca el producto. Así es. La plataforma es el producto y, al mismo tiempo, lo que es más importante es la cultura del customer service. O sea, el servicio al cliente. Nosotros tenemos un grupo de personas, de un equipo de comerciales que son expertos en atender al cliente digital. El cliente digital es un cliente muy particular. Es un cliente que no tiene cara, no tiene nombre, que se siente libre de poder preguntar cualquier cosa. Claro. Hasta la más inútil, pero es un cliente que pregunta cosas inútiles y, de repente, se va hacia la compra. Hay, a veces, comportamientos erráticos. Me explico. Es importante que el equipo comercial sepa manejarlo. Por eso, nuestro equipo comercial tiene una edad promedia de 25 años. Muy jóvenes. Hay chicos muy jóvenes que entienden que, nada, que hay comportamientos que son típicos del mundo digital. Pero es un poco porque el e-commerce está más, o sea, lo más masivo es de la gente más joven, ¿o no? No, 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 mi realidad no es, no, 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 no necesariamente. Las compras son de los que en realidad pueden comprar. Entonces, naturalmente, tendencialmente, claro que las generaciones jóvenes, entre comillas, usan el e-commerce de forma nativa, mientras que los más adultos necesitan introducirse en ese mundo. Pero también es cierto que, normalmente, el poder adquisitivo aumenta con el tiempo. Entonces, ahí, la franja de 35 a 55, 60, son los que más pueden comprar. Lo que vemos es que, de hecho, son los que más preguntan, porque los jóvenes tienen una capacidad de análisis de la oferta inmediata, mientras que los adultos necesitan buscar más, ¿no? Son un poco más buscaderos. Lo importante es darle al cliente transparencia. Eso es importantísimo. La reputación. Nosotros invertimos muchísimos recursos en que la gente confíe totalmente en lo que vendemos y cómo lo vendemos. Eso es fundamental, porque los clientes, digamos, a la tienda virtual necesitan sentir confianza, porque no encuentran un activo físico, no encuentran nadie atrás. O sea, el objetivo es tener la aplicación de ustedes en el celular del comprador. Es correcto. O por lo menos que la persona pueda entrar a la página web, se da cuenta, y ve que en Mercado Libre tenemos miles y miles de ventas, y son todos comentarios, casi todos, obviamente, la gran mayoría, paurables, y con eso se siente seguro. Y si no le alcanza, tenemos un local en Villa Boredón, tenemos un local donde la gente puede, a veces, tocar con mano, que lo que está comprando es real, y no se siente, no le preocupa, digamos, caer en una estafa, digamos. Pero, permitime dar un ejemplo. Estos días compramos cubiertas de camioneta acá en Buenos Aires para entregarla en San Juan, en la casa de un empleado. Compramos una computadora, aquí nosotros, para llevar a la casa de un nieto. O sea, esto es una cosa maravillosa que antes uno tendría que hacer, tendría que hacer diversas actitudes o movimientos totalmente. Acá me marca mi señora, que compró tintura para el cabello desde el centro y se la trajeron a su casa. O sea, esto es la conversación de la realidad. Hoy estos días es muy característica, pero lo de las cubiertas, por ejemplo, puede ser siempre. La de la computadora también es siempre. Algunas cosas, digamos, bueno, puede estar más al calce de la mano, pero uno busca el mejor precio y la mejor entrega. Así que esto ya está incluido, incorporado, en la conciencia argentina, ¿no? Sí, son tres factores. Precio, logística, entrega y, obviamente, reputación. O sea, no perder la plata. Por eso, Ranta Fuma como Mercado Libre, que garantizan que el comprador tiene la última palabra. Si el Mercado Libre no se libera los fondos al vendedor hasta que el comprador no le diga, ok, estoy contento. La plata queda, digamos, en garantía. Y eso es importante. Nosotros intentamos, obviamente, con nuestra experiencia y trayectoria, los clientes saben que pueden comprar perfectamente directamente la página web a precios mejores, porque Mercado Libre cobra, obviamente, de forma importante su servicio, así que puede tener mejor precio y hay muchos años, ¿no? Bueno, es el derecho del líder. Sí, claro. Bueno, Gaetano, Gaetano Salier, nos agradecemos muchísimo su participación. Digámosle que deje su coordinada, a ver, la gente que se escucha, le interesa, ¿cómo hace para conectarse con su servicio? De dos maneras muy sencillas. Si necesitan comprar productos de electrónica o electrodomésticos o productos gourmet, nos buscan en onlinestore.com.ar. Si necesitan cualquier tipo de servicio de logística a todo el país, postales de cualquier naturaleza, nos buscan en laserlog.com.ar. Y, finalmente, todas las pymes o empresarios que quieren entrar a este mundo sin tener que pagar un costo muy alto para arrancar, estamos totalmente disponibles para compartir nuestro equipo comercial y nuestros procesos. Perfecto. Muchas gracias, Gaetano. Arturo, vamos al corte de las y media. Gracias, Gaetano. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Gaetano. Muchas gracias. Te comprometemos para otra vez. Señores, cuando quieran, aquí estamos. Gracias. Gracias. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Ecomedios. Vos sabés que tenés que cuidarte y cuidar a los demás. Por eso, si sabés de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies. La línea 134 fue creada exclusivamente con este fin. Porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer el virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Bueno, volvimos, Francisco. Estamos. ¿Todavía no volvimos, Gustavo? No. No, todavía no. Simplemente, bueno, quería aprovechar. Él va a llamar 1940. Para compartir con vos, Arturo, y con la audiencia, algunos números o algo de lo que está ocurriendo en Italia. Inevitablemente tenemos que hablar del COVID-19, que aquí entre nosotros todavía no ha llegado a esa explosión que ha ocurrido en Italia. Pero que es interesante ver cómo lo está manejando, qué es lo que está haciendo un país que está tan cercano en el corazón y en la historia y en la cultura a nosotros. En primer lugar, esta semana, el jueves pasado, nosotros estábamos todavía, Italia estaba en una punta importante. Hoy los fallecimientos están por debajo de los 300, 285, que obviamente siempre es muchísimo, pero no estaban en los 600 de la semana pasada ni en los 800 de hace dos semanas. Y todavía siguen en terapia intensiva 1.694 personas. Claro, pero que es mucho menos de lo que estaba en la semana anterior y hace dos semanas. Esa fue la razón por la cual el gobierno emitió una disposición, un decreto, llamaríamos nosotros, el 26 de abril, que dice que desde el 4 de mayo, o sea, desde el lunes que viene, comienza la fase 2. La fase 2. La fase 2 quiere decir que las personas van a poder circular más y van a poder hacer lo que se llama el tránsito interregional, es decir, ir de una región a otra. Porque, mirá, fíjate que hay mucha diferencia entre el impacto que ha tenido este virus, por ejemplo, en Lombardía, donde ha habido 75.732 casos positivos, que en Calabria, donde ha habido 1.108. Bueno, lo que pasa es que, digamos, de la audiencia, que los centros de exposiciones de Milán, sobre todo, que trajeron justamente en esa época el centro de la moda y del cuero, hizo que concurriera muchísima gente de Oriente, especialmente de China. O sea, se dio, digamos, una tormenta perfecta, en el lugar perfecto, y que fue el que golpeó de esa manera, si lamentablemente haya habido tantos contagiados y tantos fallecidos. O sea, no es casual ni tampoco es un descuido de Italia, sino que, sorpresivamente, se dio esa cantidad de elementos que jugaron en contra, como son las exposiciones, en una época en la cual el contagio se multiplicó exponencialmente. Pero ahora se está, digamos, es legal, desde el 4 de mayo, irte, por ejemplo, de la Lombardía a la Calabria, por ejemplo, a Sicilia, que también son regiones con una, por lo menos, baja cantidad de positivos. Esto está generando algún tipo de incertidumbre, la verdad que hay una gran expectativa para ver cómo evoluciona y qué sucede, si se puede realmente controlar esta situación, porque ya hay muchas empresas que han vuelto a la actividad. Por ejemplo, las automotrices están volviendo también muchísimas de las pymes, porque inclusive había habido un gran problema con muchas pymes que para mantener la salud de la empresa habían estado en funcionamiento más o menos irregular. Bueno, a partir del 26 del 4, y oficialmente desde el 4 de mayo, inicia en Italia una fase, llamémoslo, de vuelta a la seminormalidad. Sí, realmente hay que estar expectante a ver cómo va evolucionando esa situación. Tenemos a Gustavo Pena en el aire, me parece, ¿no? Gustavo Pena, buenas tardes, ¿estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Gustavo, ¿te puedo hacer una primera pregunta? Sí, por supuesto. Decime, ¿por qué te fuiste a dedicar a impuestos? Justamente una materia que me produce escozor. No, es tremendo. No tiene respuesta. No, no, no. Se quedó mudo, se quedó mudo. De todos modos, les tengo que decir que en el día de hoy dimos inicio al décimo año del ciclo de actualidad tributaria en la Cámara Italiana, este año empezamos con el ciclo a distancia, como todos estamos trabajando en la actualidad, y con gran satisfacción les tengo que comunicar que fueron más de 50. Eso es lo que comentaba, una cantidad muy grande, ¿no? Sí, sí, más de 50 que estaban conectados, y los anotados habían sido más todavía, pero bueno, a último momento se han conectado más de 50. ¿Y eso es por tu popularidad o por el tema? ¿Sabés? ¿Cómo, cómo? No te escuché bien. ¿Eso es por tu gran popularidad o porque el tema tributario hoy está que arde? ¿O la dojo? Mirá, yo creo que, bueno, humildad aparte. Modestamente, decís, modestamente. Modestamente. No, no, el tema es así. Hay mucha avidez del tema tributario. Y les cuento, ustedes ya lo saben porque tienen conocimiento de qué pasa en otros países. Y muchas empresas también tienen conocimiento por las filiales. Los países vecinos están dando, realmente están facilitándole las cosas a las empresas. Están haciendo posteriaciones, no solamente de las contribuciones de la seguridad social, sino muchos países, te estoy hablando de Chile, Colombia, Uruguay, hacen posteriaciones de IVA, de rentas a las personas físicas, a las pymes. Y entonces todas las empresas nos llaman, no te digo, permanentemente, qué es lo que está saliendo acá. Qué es lo que está saliendo acá en Argentina. Y yo sé que ustedes no lo saben muy bien, pero lamentablemente tengo que decirles que en materia fiscal no ha salido casi nada. ¿En IVA nada, por ejemplo? No salió nada en IVA, no salió nada en ganancias, que está venciendo la próxima semana. El 14-15 empiezan a vencer las sociedades y no salió nada. Digamos en esa audiencia que esos países que vos mencionaste tuvieron siempre la precaución de un fondo anticrisis para apoyar a las empresas o a los que fueran necesarios, como en este caso, que es una pandemia, para el cual decir, bueno, ahora que tenemos una crisis, vamos a apoyar a estas empresas. La Argentina no tiene fondo anticrisis porque no tiene ningún fondo. O sea, a consecuencia de eso, no puede ayudar a nadie. Realmente, por lo mejor hubo una voluntad, se puede seguir emitiendo, pero a la larga vamos a caer en mayor inflación como ya está dictaminado. O sea, que no es que tenemos algo legítimo para distribuir. Lo que distribuye es miseria. Se está distribuyendo futura, digamos, ampliación de la base monetaria que va a ser, evidentemente, que produce mayor inflación. Pero, de todos modos, mirá, no solamente no están dando facilidades a las empresas, las dos únicas cosas interesantes que salieron es la postergación al ingreso de la moratoria, que es muy beneficiosa, pero ya todo el mundo está esperando que sea más amplia, que puedan acceder otros sujetos, no solamente las pymes, porque las grandes empresas también están pasando muy mal. Contanos la postergación del ingreso a la moratoria, ¿en qué consiste? Porque es un tema muy importante. La moratoria, primero te tengo que decir que es solamente para las pymes que tengan certificado de pyme. Claro. En este sentido, está dejando afuera a todas las pymes que no pueden acceder al certificado, y justamente no pueden acceder al certificado porque tienen problemas. El certificado se pyme, ¿no?, que es el que se tramita a partir de la FIP y que luego certifica la se pyme. Exacto. ¿Cuáles serían los problemas, Gustavo? Perdón. No, pero muchas empresas que por problemas financieros no hacen presentaciones de IVA o X presentaciones y no te dan el certificado. Y otras, las grandes empresas tampoco hoy pueden acceder. Y la realidad es que la moratoria es muy beneficiosa porque ahora uno puede acogerse hasta el 30 de junio. Claro. Pero es muy beneficiosa porque tiene condonación de multas y tiene una importante condonación de intereses. Pero más allá de eso, ¿en qué están pensando nuestros legisladores? ¿En dar beneficios a las empresas? Me preguntan a mí. No. Los proyectos que hay es el nuevo impuesto a las grandes fortunas. Ese es el proyecto que hay. Y ese estoy casi seguro que va a salir. Ahora, la condonación esta que estás diciendo de multa de intereses es de la FIP, digamos, a nivel nacional. Luego, a nivel provincial, no. Hay una... Sí, sabés que también en la provincia de Buenos Aires hay otra que es... que vence el 31 de mayo si no la prorrogan. Pero escuchá con atención esto que te voy a decir. Es decir, vos tenés una... Que te condonan 100% de intereses y multas. Te dan un plazo de 10 años para pagarla. ¿Sí? Con una financiación bastante lógica. Pero tenés que tener... Mantener la nómina. Imagínate qué pyme... Porque esta es para pymes nada más. ¿Qué pyme se puede comprometer a mantener la nómina desde que ingresa la moratoria hasta que culmina? O sea, 10 años. 10 años. Ahora, yo pregunto, ¿el legislador qué hace eso? No tuvo un kiosco en su vida. No sabe lo que son los avatares de la Argentina. En 10 años sale el solo o cae la noche. Nadie puede ser... Yo pregunto, ¿qué hacen estos legisladores? ¿Cuál es la práctica diaria de ellos para poder opinar sobre una situación así? Buscan la destrucción de la empresa. Porque te van a dar que al suelo para que dentro de un año digan, no, tengo que sacar gente o tengo que cambiar. O la tecnología te obliga. La tecnología te obliga también. No es que vos quieras despedir porque sos gracioso y quiero echar gente. No. Porque simplemente todo está cambiando a una rapidez tremenda y vos tenés que reducir gente. O decís, bueno, no, estas personas no las necesito más. Y se terminó. Ahora, ¿qué pasa? Estos legisladores, ¿dónde ofrenden o pretenden legislar sobre empresas? Realmente me irrita. Yo soy un hombre que tengo muchos años de empresario. Tengo 50 años de empresario. No me vienen a contar que los avatares de la Argentina son normales. Esto es un país absolutamente anormal. Y como es absolutamente anormal, las normas no pueden ser como de acá 10 años, espera que me voy a esclavizar, a tomar las personas, no me voy a echar ni uno si no le hace falta porque tengo la moratoria. Es una imbecilidad. Así con todas las letras, quiero decir. No te enojes, pero imaginate a Key que ingresó en la moratoria a principio de año. La de noviembre, la que era el 30 de noviembre. No, no, esta moratoria, esta misma porque esta fue de fin de diciembre salió la moratoria esta de la provincia de Buenos Aires. Ah, la provincia de Buenos Aires. Y en enero ingresó y se comprometió a mantener la nómina. Y después vino, y tiene condonación de intereses, de multas, la realidad que tiene buenas condiciones. Pero tiene esta cláusula. Que si no se cumple, las perdés todas. Te agarró la pandemia y después se te cae todo, te relacen los intereses, las multas, todo. La verdad que es una locura. Ahora, Gustavo, disculpame, pero un poco para la aclaración de la audiencia, para resumir, digamos, el marco a grandes líneas de alguna manera de la contención de la mala salud de las empresas, como le gusta decir a Arturo. Nosotros tenemos, por un lado, digamos, tenemos el decreto 376 que permite financiar o por lo menos subsidiar hasta el 50% del valor de la nómina, con límites, con máximo, todo, pero, digamos, por un lado tenemos un decreto que para lo que es el sueldo de abril, porque hasta ahora es abril, permite subsidiar el 50%, o sea, recibir del ANSES o a través, digamos, del sistema bancario en la cuenta sueldo del trabajador el 50%. Exactamente. Con límites, dos sueldos mínimos, todo, pero no importa, tenemos un aporte. Y por otro lado, satisfaciendo determinados requisitos, lo mismo que lo anterior, poder postergar o eliminar, digamos, no, postergar hasta el 95% de las contribuciones. Exactamente. Bueno. Ahí tenés, en algunos casos tenés reducción, y en el otro tenés postergación del plazo. Claro, porque es hasta, sí. Sí, hasta el 95% de lo que es el SIPA. Claro. Que no es el 100%. No, porque queda fuera la obra social, ¿no? Y una parte de la... La RT también. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, esa es una parte, digamos, que atiende a contener la parte, llamémosla, salarial. Claro. Y por otro lado, tenemos en la parte tributaria, finalmente, la moratoria, porque no es que haya otra cosa para el IVA, para... no hay nada. Lo único, lo único, digamos, esperanzador, es que hace dos días lo escuché en un reportaje que dio Matías Culfas, que están analizando reabrir la moratoria. Y esto es segurísimo que van a contemplar estos meses de grandes caídas de ventas y de cobranzas, fundamentalmente, ahora lo que no sabemos es si lo van a ampliar los sujetos. Claro, qué alcance va a tener. Exactamente. Sí, seguro van a ampliar los periodos. Sí, antes vos podías ingresar deuda vencida a noviembre del 2019. Seguramente lo van a ampliar a... A fecha de junio. A mayo, junio del 2020. Claro. Pero esperemos que sea para las grandes empresas y para aquellas pymes que no pueden acceder al certificado. Claro, porque nosotros no tenemos todavía información obviamente de la recaudación de abril, que esa tendría que haber caído muy fuerte, ¿no? Claro, se supone que la de... Estaban estimando un 25% la de marzo, ¿no? Sí. La de abril, no sé, ha sido mucho más. Más de 50. Estimaría que sí, ¿no? Bueno, porque eso requiere, dado que el gasto no solamente no bajó, sino que subió, que eso se tenga que financiar hoy con lo único que se puede financiar que es con la emisión de pesos. Porque, por otro lado, la otra pata, digamos, que faltaría es el sistema financiero y el sistema financiero hoy está en graves problemas, dado que se habla inclusive de emitir contra bonos que deberían después ser parte del, entre comillas, patrimonio de los bancos. Conclusión, tenemos un panorama de mucha fragilidad económica, ¿no, Gustavo? Sí, totalmente. Y en ese sentido también, mirá, los proyectos otros que están analizando es la eliminación absoluta del ajuste por la inflación impositivo. Una locura, una locura, una locura. A dos ayudas a las empresas. Eso es a nivel nacional. Y a nivel provincial, en la ciudad de Buenos Aires se están analizando una sobretasa para las entidades financieras y los bancos. Claro. Y lo mismo que en la provincia de Buenos Aires, incrementan un 30% ingresos brutos para los grandes contribuyentes. Estamos a contramano de la región, no sé si se hicieron cuenta. Bueno, dejame una nota cómica. El intendente de Castelli puso un impuesto en el municipio de tantos pesos por cabeza de ganado. O sea, el tipo que tiene una vaca tiene que pagarle aparte al municipio. O sea, no tiene todo ese fárrago de cantidad de impuestos, sino que le agregan a más. Tiene una mentalidad creativa realmente insólita, ¿no? La palabra estupidez me queda corta, ¿no es cierto? Porque realmente no se puede seguir agregando a las empresas un peso que va a ser insoportable y que va a provocar mayor quebranto y mayor desocupación. Y va a terminar la gente convocándose y tirando sus empresas a la miércoles para decir, no, yo no soporto más. Porque ¿quién puede hablar? Expliquemos lo que es el impuesto por inflación, el ajuste por inflación. Es que una empresa se compró hoy 100 pesos, dentro de un año cuesta 150 y eso, los 50 pesos son ganancias. Una cosa de loco, ¿viste? Una cosa que ningún país civilizado del mundo puede seguir con esta presión. Además, Arturo y Gustavo vos coincidirás, el impuesto, o sea, perdón, el ajuste por inflación se ha hecho porque los consejos profesionales tienen que seguir normas internacionales, ¿no? Que fijaban que en tres años consecutivos, cuando la inflación superaba el 100%, es obligatorio, ¿no? Exactamente, es así. O sea que eso sería salirnos, digamos, del orden contable internacional, con lo cual tendríamos dobles contabilidades de nuevo, ¿o no? la estamos teniendo, sí, pero es lo que dice Arturo, yo creo que acá falta que por lo menos los legisladores pasen a manejar algunos meses a alguna empresa, no te digo que sea una empresa... un kiosco, nada más, un kiosco. Un kiosco, yo creo que ni los números de la casa manejan. Ahora, en tu visión o en tu percepción, porque esta es una percepción, nosotros tenemos una situación de emergencia por distintos motivos, principalmente por el virus, ¿no? Pero que sea como... ha tenido consecuencias en distintas áreas, por ejemplo, la justicia. O sea, hoy sigue la feria judicial, por lo tanto, se habla de empresas que deberían pedir el concurso o lo deberían pedir algún proveedor por la asesoración de pagos, pero que esto no se produce porque estamos en feria judicial. Vos tenés también esa percepción que va a haber una catarata de concursos o es algo exagerado. No, 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 va a haber una catarata de concursos y quiebras. Según, claro, ninguna duda. Porque de haber una catarata de concursos, eso va a generar otro problema mayor todavía en la cadena de pagos porque la cadena de pagos se va de alguna manera a romper pero bajo amparo judicial. Exactamente, sí, coincido 100%. y eso va a ser realmente un motivo de gran alarma. ¿Vos pensás que la feria judicial tiene fecha de vencimiento o no se sabe? No, no, sé que están presionando mucho para que vuelvan a la normalidad los tribunales, pero también la justicia va por otro lado. No, porque si vuelven a la normalidad los tribunales y aparece esta cantidad de concursos porque sabemos ya que en la Comisión Nacional de Valores hay distintas empresas que han emitido ON y ONPYME inclusive que no las están pagando. Exactamente, yo entiendo que va a haber una catarata de concurso, no tengo ninguna duda. Permítame una reflexión. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la presión tributaria, hablamos del impuesto al cheque. El impuesto al cheque hace que la economía esté cada día más negra de economía porque hay gente que el que paga 100% de los impuestos en blanco es una suma fabulosa que se desarrolla con esto. O sea, aumenta de tal manera que yo veo a veces, muchas veces un negocio y van con la pila de efectivos. Van y pagan ahí y se terminó el problema. Y ahora los bancos también que no quieren efectivo toda una historia aparte. Pero ese 1,2% significa inversión para el empresario sea de lo que fuere dentro de su propia empresa o la compra de bienes. O sea, esto lo dijimos lo puso cavado por única vez. O sea, venimos hablando de que cada vez un impuesto por única vez se repite y va aumentando y a ver la creación la creatividad imaginaria de los legisladores. Por favor, Dios mío, no entiende que atenta contra el país. ¿Qué puesto de trabajo se puede crear una empresa cuando tiene esta presión tributaria? El tipo que abre un kiosco a la mañana tiene una cantidad de impuestos que pagar que trabaja para el impuesto el 60% de su día. Se te pregunto ¿este es el incentivo que queremos para Argentina? No lo van a tener muchachos, no vamos a tener más argentinos ni vamos a tener más empresas como sigamos de esta manera. Bueno, Gustavo, la verdad que te agradecemos muchísimo tu participación y no sé si hoy con los 50 asistentes al evento tuviste un final similar. Contanos, compartinos esa experiencia antes de cerrar. no, no, la realidad que no es muy alentador lo que estamos comentando, inclusive haciendo referencia a lo que decía Arturo, este impuesto, el proyecto de este impuesto a las grandes fortunas dicen que es un tributo único y extraordinario. y acá ya sabemos que lo único es para toda la vida. Claro, claro, claro. Ay, Dios mío, por eso los inversores extranjeros se van a otros países, no pueden soportar de venir acá a trabajar el 60% a favor del Estado, esto es una locura, viste, bueno, ¿qué va a ser? Estamos en Argentina, tenemos que seguir navegando en aguas turbulentas como estamos acostumbrados desde hace muchísimos años, tenemos capacidad de navegación y nosotros los italianos tenemos fortaleza para salir adelante como he salido mil veces adelante, saldremos alguna vez más, pero también les digo, si no reflexionan va a ser un castigo muy grande para las empresas y que va a provocar mayor desocupación. Me gusta siempre tu optimismo, Arturo. No, yo soy optimista. No, él es optimista pero en esto de lo tributario es contundente, la verdad que creo que lo compartimos los tres. Sí, totalmente. Por supuesto, muy bueno. Las audiencias deben disculparme, como esto es un programa de italianos, mostramos esta garra y esta euforia cuando hablamos, ¿no es cierto? Así que sepan disculparme, por favor. No, te agradecemos mucho, Gustavo, tu participación y bueno, te comprometemos a, en poco tiempo probablemente tenerte de nuevo, no sé si va a ser con el próximo evento que será fin de mes, pero me imagino que debes estar aparte con una cantidad de trabajo impresionante, ¿no? Así que... Pero por suerte, sí, lamentablemente no podemos dar buenas noticias a las empresas, pero bueno, sí estamos asistiendo lo más que podamos y ustedes cuenten conmigo como siempre. Muchas gracias. Bueno, bacán, Gustavo, te agradecemos mucho. Gracias, Gustavo. Gustavo Pena, del Estudio Marzal y Asociado. Arturo, ¿cerramos el programa? Sí, ¿ya falta mucho o no? No, estamos a las 58, nos falta un minuto. Bueno, recordemos también que a veces pensaba hoy yo la retransmisión de este programa un domingo al mediodía. Yo también, le ponemos cada cosa a las escuchas, no es lo más adecuado esto. Bueno, pero tenemos que llamar a un cocinero para un domingo al mediodía, ¿qué te parece? Claro, por supuesto, tenemos a varios que podemos convocar, así que nos comprometemos con la audiencia de los domingos en hablar también de gastronomía que va a ser por lo menos una buena noticia. ¿Qué te parece? Sí, inteligencia artificial aplicada a la gastronomía, ¿qué te parece? Bueno, me parece muy bien y con nuestro invitado anterior, Gatano Salierno, él también está haciendo una apuesta con esta bodega Avena de Mendoza, que la verdad que... Mirá, la verdad que no puedo decir que probé los productos porque aún no los probé, pero cuando los pruebe... Avena, lo conozco muy bien, lo conozco muy bien. Matilio Avena. Sí, sí, lo conozco muy bien, son de Bolívar. Contanos. No, bueno, es una empresa joven, tendrá siete u ocho años o diez, cuando mucho, pero son gente con muy impulso y es un vino muy interesante, muy rico. Así que, bueno, tenemos que... Es una persona que podemos traer también porque se llama la familia Cortina. Claro. Así que, son de origen italiano, lo voy a hablar con ellos también, ¿sí? Bueno, entonces, te agradezco mucho Arturo, un saludo a la audiencia. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere. Gracias. Gracias. Gracias Gerardo por tu intervención permanente. Gracias Gerardo. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curáctola.